Mi querido amigo Arqui Noel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, platícanos un poquito, ya prácticamente este periodo, el último, ¿qué son los temas que van a estar abordando precisamente? Bueno, mira, decirles que aunque por ahí el Ejecutivo Federal envió una serie de 18 iniciativas que son constitucionales y dos que no lo son, que son nada más legales, en ese sentido nosotros como grupo parlamentario estaremos revisándolas y trabajando de la mano para ver cuáles de esas son convenientes para la sociedad. Las que sean muy convenientes para la sociedad seguramente nosotros también las estaremos apoyando siempre y cuando nos demuestre el Ejecutivo Federal de dónde va a haber esa sustentabilidad financiera, de dónde van a salir los recursos y que no sea endeudamiento para las y los mexicanos. En ese sentido nosotros contarán con todo nuestro apoyo, pero sin embargo no nos vamos a distraer de lo que nosotros traemos en línea desde que iniciamos esta legislatura. Volveremos a insistir con reactivar el Seguro Popular, volveremos a insistir con reactivar el Seguro Desempleo. La gente necesita trabajo, la gente necesita salud, también ahí necesitamos que la gente cuando vaya a los servicios de salud sea atendida. Se han acercado ciudadanos conmigo del Distrito 1 para decirme que no se da abasto la Clínica 3 del Seguro Social en el área de urgencias. En ese sentido nosotros estamos trabajando para poder apoyar en lo que esté desde nuestra trinchera como legisladores para que en este caso el Seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda prestar los mejores servicios a la sociedad. Sobre todo que hay desabasto de medicamento a nivel nacional. Es correcto, digo, la megafarmacia no ha funcionado como no ha funcionado ninguna de las estrategias de este gobierno federal. Ahora nos ha quedado a deber en temas de seguridad, también en temas de salud, no se diga. La gente se nos está muriendo en este sentido porque no tiene los medicamentos, porque no tiene la atención, porque no tienen las cirugías necesarias y la atención de calidad que todos se merecen. Los patrones siguen aportando lo que les corresponde, sus cuotas obreopatronales y sin embargo el gobierno federal no sabemos qué está haciendo con ese recurso porque al final del día nosotros no lo vemos en la atención a las y los mexicanos. Excelente, mi querido amigo Marqui, gracias. Gracias.